Porrachila, algo nos falta, algo nuevo necesitamos en este... ¿Qué? ¿Qué? No, una mujer, no, porrachila, ubícate. ¿Quién puede ser? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, eh? Quizás con qué tontero va a salir este ratón. Pero, porrachila, ¿qué está pasando allá? ¡Prachila! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Pero, espérate, ¿y él quién es? Bueno, me presento en esta presentación media rara. Soy Baito y ahora te voy a acompañar en el desafío. Y me salió mal en los huevos. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Es muy simple. Oye, pero... Pero, ¿quién es él? Oye, después, esto es mucho húmedo, pero venía supuestamente a acompañarte en el desafío. Ahora a invitar y a presentar a los nuevos integrantes del desafío. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Sí? ¡Excelente! Pero no dijiste cómo te llamaba. ¿Qué? Pero... Pero, Pachila, ¿quién es él? Hola, mi nombre es Baito y a partir de esta semana te estaré acompañando acá en el desafío. Ahí está. Pero, pero... ¿Y él quién es? Bueno, me presento, soy Baito y a partir de esta semana te estaré acompañando de lunes a viernes acá en el desafío. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ya lo saben, amigos. De lunes a viernes el desafío a las 19 horas por las pantallas de etcétera. No se lo pierdan, que esto se viene con todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!